Son, no, 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 te digo el adiós, es de límite a mi sur, porque todo el mundo está bien, ahora tú lo hago otra vez, y de nuevo se tiene una canción sutil, campanas de bonanza le picará mi corazón. Yo le pido el sugerir, recordaré de tu rey, tu vibración que fue un canto de amor y un canto de paz, ya no habrán procesos, no será felicidad, no, 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 te digo el adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo se tiene una canción sutil, campanas de bonanza le picará mi corazón. No, te digo el adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo se tiene una canción sutil, campanas de bonanza le picará mi corazón. ¡Bien! Gracias.